Se realizó hoy en el Centro de Justicia una nueva audiencia por el homicidio del profesor de inglés, Ido Arbaz. Esta vez, la Fiscalía volvió a pedir una prórroga de la medida cautelar de todos los imputados, a la espera de algunas diligencias administrativas para dar con los sicarios. En el mes de agosto, habrá nuevas novedades a más de un año de la muerte del profesor de inglés. La Fiscalía solicitó oportunamente, en el mes anterior, una prórroga del plazo para investigar. Ahora, la audiencia de hoy era para evaluar las medidas cautelares. Lo que se solicitó es una prórroga que coincida con el plazo que se extiende para continuar la investigación. ¿Hasta cuándo es la prórroga? La prórroga es hasta el 21 de agosto. ¿Esa prórroga tiene que ver con estar tras las pistas de los sicarios? ¿Se quiere avanzar en esos elementos? La Fiscalía lo que está continuando la investigación, entonces, en base a esas diligencias que tiene todavía pendiente, no se encuentra en condiciones de acusar en este momento. Por eso se pidió una extensión de plazo para continuar en la investigación. ¿Hay algún indicio para dar con los sicarios? La Fiscalía lo que está es tratando de investigar, como siempre, el tema de los sicarios que desde el primer día están tras las pistas de los mismos. La abogada defensora de Huarteche, uno de los imputados por el homicidio de Vaz, argumentó que la Fiscalía no tiene más que evidencias y hace un año que viene ampliando las medidas cautelares y aún no ha realizado la acusación. Nosotros accedemos básicamente a toda la carpeta fiscal, siempre tuvimos la muy buena voluntad de la Fiscalía y eso lo que hay son evidencias, evidencias que después se tienen que transformar en pruebas frente a un juicio. Lo que yo manifesté fue que, bueno, de acuerdo a lo que vimos, porque hay medidas reservadas, que es lo que hizo posible la extensión a un plazo después del año de acusación a dos meses más, las pruebas, perdón, las evidencias que nosotros tuvimos, entendemos que sí, que no son contundentes.